La semana antepasada se efectuó lo que es la audiencia de lectura de sentencia en la cual nos dieron ya el documento. El documento en este momento se encuentra para estudio, andamos buscando los motivos para cazar la sentencia. En todo caso, tenemos lo que es el término de 20 días, el cual podría precluir porque como ahorita está en la corte de vacaciones hasta como más o menos el 3 de mayo. Es el término que nosotros tenemos para interponer lo que es el recurso de casación en contra de uno de los sujetos que fue condenado por el delito de homicidio y los otros por el delito de encubrimiento. ¿Ustedes estarían solicitando la repetición del juicio por qué delito, abogado? Más que todo sería por el delito de encubrimiento, que nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consideramos que esos tuvieron que haber sido condenados como coautores del delito de homicidio. ¿Ustedes quieren que vaya por coactores, no en cubrimiento? ¿Cuántos años de prisión serían en ese caso? Porque en este momento están gozando de medidas diferentes a la misma. En la coautoría sería la pena del mismo autor, o sea, que está oscilando en un delito de homicidio de 15 a 20 años de reclusión. ¿Sólo hay uno que está privado de libertad? ¿No recuerda el nombre y los demás encauzados? Carlos Alvarenga es el que está privado de libertad por el delito de homicidio y los otros, tanto Olga María Ferrufino, así como Elías Taufip, también está Zamora y también está el otro joven, ¿verdad? Que no recuerdo el nombre ahorita en este momento, que están por el delito de encubrimiento. Entonces, en mayo, primero, 2 de mayo, 3 de mayo, ¿se vence el tiempo para el recurso de casación? Efectivamente, después de lo que es esta semana, tenemos una semana más, como aproximadamente dos semanas más para presentar lo que es el recurso de casación.